Primer paso, vamos a utilizar esta sombra en crema Longwear Cream Shadow. Para esto estoy utilizando el pincel Cream Shadow. Como veis es un pincel que es plano y fijaros como es arredondado aquí. ¿Por qué? Porque al final, mira, lo trabajas de esta forma primero y luego abres el ojo, Ana, para que luego en la zona redonda del pincel, mira, difuminase. Porque recuerda, la técnica de este maquillaje es, pues, sin precisión. Exacto, sin precisión. Ya está. Esto digamos que es la base para el smokey eye. El segundo paso, en vez de hacer una línea perfecta, pues no. Pero, mira lo que vamos a hacer. Con el ojo abierto mirando hacia abajo, hacemos primero puntos entre pestañas. Y mira como sujeto el pincel, lo sujeto como si fuera un boli. Este dedo está aquí, igual lo hacéis en casa. Y el negro no hay que tenerle miedo, porque el negro es el color que le va a todo el mundo, porque es el que da definición y sobre todo si estamos trabajando un smokey eye. Y recordaros que los eyeliners tienen siempre que ser más oscuros que el color de los ojos, ¿vale? Pues ahora vamos a la parte que me gusta. Nos volvemos locos. Mira qué mal este eyeliner. Esto lo hace, vamos, cualquiera. Con la misma brocha que hemos utilizado antes para la sombra, simplemente difuminamos aquí la parte superior de la raya. Ya os voy a enseñar un truquito que tenemos, porque a mí me ha salido bien, ¿eh? Pero imagina que no os sale bien. Con una sombra, simplemente con el dedo, pasas por encima de todo lo que hemos hecho. Si hay alguna imperfección, Ya no la ves. Y luego, para terminar este ojo, vamos a utilizar una sombra, esta se llama Bone. Es una sombra que al final es un blanco, ¿sabes? Pero es un blanco que tiene que tener un poquito de amarillo. Ojo a los blancos absolutamente blancos, porque quedan grises. Claro que te extrañará un poquito, Ana, porque has visto que he utilizado cremas y polvos sobre cremas. Además, en estas sombras que yo estoy utilizando de Bobbi Brown, ellas están hechas, están creadas para poder ser utilizadas sobrepuestas. ¿Te gusta? Esa eres tú, ¿eh? No.